Cuando ella llegó a los picos de Europa, la mayoría de la gente emigraba a la ciudad. A Sandrín, sus nuevas vecinas, le decían que estaba loca. Ahora, 29 años después, es una ganadera más. Hola, soy Sandra. Nos encontramos en Brez, que es un pueblo que se encuentra a escasos metros del Parque Nacional de Picos de Europa. Os voy a llevarlo primero a ver mis vacas. ¿Cuántas vacas tienes? Bueno, pues tengo una veintena de ellas. Son vacas en su mayoría de raza parda de montaña. Cada una tiene su personalidad. Lo que puede pasar es que se asusten porque cuando ven forasteros, identifican persona forastera con veterinario. Velamos también por su bienestar. No solo es una explotación para decir, solo queremos sacar dinero de ellas. No parecía de una persona muy normal quedarse a trabajar con ganado en un pueblo como Brez. Hubo gente que sospechaba de mí porque no era normal que yo estuviera en un pueblo tan pequeño, tan aislado. Ahora vamos a un prado que se llama Logeo. O sea, que cada finca, cada prado tiene un nombre. Este va detrás de mí. Venga. Molines. Mira, vuelve la madre a por él. Corba. Yo trabajaba de guía en el Parque Nacional de Picos de Europa y a la vez, pues ayudaba a una persona que no podía seguir con la actividad. Pues sin haberlo pensado, me encuentro ahora con una cabaña de vacas. Tiene que haber una comunión y una colaboración estrecha entre el animal y el ganadero. ¿Ves? Ahora que no hace falta, ¿cómo corre? ¿Y aquí hasta cuándo las dejas? Hoy, pues sobre las 7 o así, vendré a por ellas. Como ya ves que estos prados ya están bastante pacidos, mañana o pasado, las voy a cambiar de parcela. Juana, que esta mañana íbamos con prisa y no paré ni a saludarte ni a nada. ¿Y qué, hija? Tú ibas a tus negocios. Juana, ¿cómo es Sandra? ¿Sandra? Buena. No se te ocurra decir que soy mala, ¿eh? Ha hecho mucho bien en el pueblo. Es muy trabajadora y, bueno, no tiene nada que desperdiciar. Habrá que ir a por las vacas, entonces. Sí, a la... Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Pues nada, si queréis, pasáis conmigo y os enseño mi mini quesería. Es una casa muy antigua, edificada en el siglo XVII o a finales del XVI. La madera la he conservado original. Los suelos resultan bonitos, peculiares, lo que pasa es que, bueno, no hay ningún sitio llano en casa. Las contraventanas, me han contado la gente mayor que había carpinteros que se pasaban por los pueblos, se quedaban quince días, tres semanas en una casa y con la madera que les proporcionaba hacían muebles, ventanas, lo que hiciera falta. Sigo haciendo queso, como todos los ganaderos de por aquí que tienen vacas y que tienen leche. Es como una bandeja con un agujero para la evacuación del suero. Luego después, pues se pasan a la zarza, donde los quesos van secando poco a poco. ¿Ya está hecho ese? Sí, sí. Ahora lo que tenemos que hacer es catarle, a ver si está bueno. Yo vivo de sabor y de textura y está perfecto. ¿Vamos a comer a Potes entonces? Es muy turístico, Potes. Sí, mucho. Hay varias torres que son casonas medievales con escudos, ¿eh? ¿Ves cómo está? Lugar de paso también para los montañeros que van hacia Fuente Deo, que se quieren meter en Picos de Europa. Centro también de la comarca, Lebañega. Potes es un pueblo de muchos puentes. Aquí pasamos por el puente San Cayetano, que es un puente muy antiguo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No viviré en Argo Urbano, es de casualidad. Sí, tal vez sí. Ah, vale, vale. No le conocía personalmente, pero ya... Es que yo vivo en Tanario. Ah, ¿en Tanario? En Brez. Antes vivía en Brez y ahora vivo en Tanario. Sé que la procedencia, la nacionalidad era francesa, aunque se ha perdido el acento por lo que estoy observando. Que puedo pasar por nativa del norte, ¿no? Perfectamente. Bien. Ya en agosto, previamente, les pongo aquí enfrente. Muchísimas gracias. Y sí, el rato sí les saco, sí. Ha sido un placer. Hasta luego. Hombre, Abel, sorpresa verte por aquí. Había quedado de que te llamaba cuando estuviera en Madrid y se me olvidó. Pero, oye, tú, como el mejor pueblo de España que estás en Tanario, ¿te acuerdas de Madrid? Gribana es tierra de quesos y de orujo. Con esto es con lo que se hace el orujo. Son tres cuerpos. El primero es donde se echa todo el oyejo y un poquito de vino. Y luego esto se le rellena con un poquito más. Y esto ya copa, donde aquí tiene que ir siempre llena de agua. Venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego. Los lunes es día de mercado. Entonces, pues, la gente de los pueblos solemos bajar los lunes para hacer la compra para la semana. Mira, aquí veo una cosa muy interesante. Son albarcas hechas a mano, típicas de aquí, con pico. Lo peculiar es, los tres puntos de apoyo son tarugos. Estas piezas son añadidas. Cuando se desgasta, se puede sustituir por otra. Pues, ahí detrás de nosotros se encuentra la Torre del Infantao, que es un lugar emblemático de potes, donde se encontraba el ayuntamiento antiguamente. Nuestros padres siempre querían que estudiéramos inglés, pero a escondidas yo estaba aprendiendo por mi cuenta español. Cuando ya tuve mayoría de edad, dije yo, pues, ahora me voy de vacaciones a España a ver si aprendí algo, a ver si me defiendo de verdad o no. Poco a poco, pues, me fui quedando y dejé de estudiar, porque la verdad es que me encontraba más a gusto aquí que allá. Bueno, pues, os invito a subir conmigo con el teleférico. Llegaremos a una altura de más de 1.800 metros y nos permitirá ver una vista panorámica de picos y de las montañas que rodea la comarca de Riebana. ¿Subimos? Venga. Estamos caminando en una pista que en su origen es minera. Es un camino, sobre todo, para el excursionista y el montañero que se quieren adentrar en el corazón de picos de Europa. Tenemos el pico tesorero. Sirve de divisoria entre las tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria. A la derecha tenemos horcados rojos, que es este pico que tiene paredes muy verticales y unos reflejos como anaranjados. Si pasamos este collado, podríamos acceder a la zona del naranjo de Bulnes, que es un pico muy conocido y emblemático en el mundo de la escalada. Bueno, pues tenemos que pensar en bajar hacia el valle porque están esperando las vacas. Ha sido un placer acompañaros a lo largo del día de hoy por la comarca donde he decidido vivir, donde me ha traído el destino. Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias!